Os voy a contar el cuento del lobo y los siete cabritillos. Cierto día, mamá cabra tenía que hacer la compra y dejó solos por primera vez a los siete cabritillos. Cuando vuelva, os enseñaré la patita por debajo de la puerta. Entre tanto, no abréis a nadie, ya que puede venir el lobo. Cuando se alejaba, le preguntó al más pequeño. ¿Cómo sabremos qué es el lobo? El lobo tiene la voz ronca y las pezuñas marrones. Es fácil reconocerle, contestó mamá cabra. Mientras los cabritillos jugaban, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? preguntaron los cabritillos. Soy mamá, abridme, por favor, respondió una horrible voz, ronca y áspera. No trates de engañarnos, tú eres el lobo. Los cabritillos siguieron con sus juegos, mientras que el malvado lobo se alejaba furioso. Nunca conseguiré engañar a estos cabritillos. ¿Qué puedo hacer? Entonces se le ocurrió una idea. Se dirigía a gallinero más cercano y robó varios huevos para aclararse la voz. Luego, volví a casa de los cabritillos y llamó a la puerta. ¿Quién es? preguntaron los cabritillos. Soy mamá, abridme, por favor, respondió el lobo con una voz muy dulce. Y los cabritillos, que no estaban muy seguros, se acordaron de lo que les había dicho mamá. Y le pidieron que les enseñara la patita por debajo de la puerta. ¡Vaya asusto más grande el de los cabritillos al ver la pezuña barrón del lobo perro! ¿Qué le pasara el lobo? se preguntaban las cerdillas. ¡Ay, punto! Viendo como el terrible animal, furioso y aullando, se madurnaba las patas y harina. Luego, volví a casa de los cabritillos y llamó a la puerta. ¿Quién es? preguntaron los cabritillos. Soy mamá, abridme, por favor, si queréis os enseño la patita por debajo de la puerta. Los cabritillos vieron una pezuña blanca y creyendo que era su mamá, corrieron a abrir la puerta, pero... ¡Terrible sorpresa! Era el lobo que venía dispuesto a zampárselos. Salieron en estampida mientras el lobo se relamía. Y así con un... ¡Uy! ¡Me he pasado! Y así con un hombre voraz, se los fue comiendo uno a uno. A todos... ¡No! ¡A todos no! Pues el más pequeño consiguió escapar escondiéndose en la cajita de un reloco. ¡Qué terrible disgusto al de mamá, al llegar a casa y ver lo ocurrido! ¡Las sillas tiradas! ¡Las cortinas rasgadas! Fui llamando a los cabritillos uno a uno hasta que una vocecita salió del reloj. Pues el más pequeño, entre lágrimas, le contó lo sucedido. Fueron a buscar al lobo que dormía a la siesta. Mamá le abrió la tripa y sacó a sus hijitos, sanos y salvos, pues se los había tragado enteros. Y al despertarse, el lobo se sintió tan mal que no volvió a intentar comerse a los cabritillos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorado, por la chimenea se escapa un cohete. ¡Muy bien!